Estamos contentos, ya previo el campeonato, ya estamos acá en el aeropuerto con las fotografías de la mejor manera, con los ánimos al tope pienso yo pero nada, ahora pensar en llegar bien, en llegar tranquilo a Chile y ya luego pensar en el entrenamiento de mañana Uno revisa la nómina y tienen muchos jugadores de ustedes con bastantes minutos ya en primera, lo que le da a ustedes otro tipo de roce también Sí, claro que sí, el grupo era más que todo eso, llegar a tener una sub-20 con jugadores con mucha experiencia, con la gran mayoría haber jugado partidos en primera y eso es fundamental porque nos ayuda mucho al saber a qué nos vamos a enfrentar allá Empezamos con Uruguay, un poco el rival, si se quiere, sobre el papel más difícil Sí, todos los rivales son difíciles, nosotros ahora estamos tranquilos pensando en llegar bien, pensar en el entrenamiento de mañana y ya en los días ya pensar en el rival que es Uruguay Gracias